Lo único que pido, papá, es que venga a tu reino, es que venga a tu reino, es que venga a tu reino, que venga a tu reino, y te pido, papá. Estamos llamados por el mismo Jesucristo a discernir, sabemos el día y la hora exactos, pero sí nos manda el mismo Jesucristo a mirar los signos, para darnos cuenta cuando estemos ahí, y no nos agarre desprevenidos. Entonces, aparte de alertarnos, miren los signos, nos dice por medio del Apocalipsis, bueno, cuando identifiquen estos signos, tranquilos, que ya estoy volviendo, eso es lo que dice el Apocalipsis. ¿Y consideras tú que has encontrado en la investigación, en el estudio que has hecho para hacer esta serie, estás viendo signos en la actualidad? Castellani tiene una explicación que es muy clara para mí, que es súper acertada, que él dice que Jesucristo cuando vuelva, va a encontrar el mundo similar o analógicamente a cómo fue su primera venida. ¿Cómo fue la primera venida? En el mundo reinaba el paganismo, y en la iglesia, que es la iglesia judía, reinaba el fariseísmo. Entonces dice, cuando Cristo vuelva, va a pasar lo mismo, en el mundo va a reinar el paganismo, que hoy el mundo actual es pagano de nuevo. O sea, Europa no es más cristiana, a mí nadie me va a hacer creer que Europa es cristiana, Europa es pagana, y el resto del mundo también. También, América, sí, también es pagana, no es más cristiana. Y después, el fariseísmo dentro de la iglesia, ¿no? Y esto de que, si el mundo está mal, pero la iglesia está sana, la iglesia puede curar el mundo, la iglesia es la medicina. Ahora, el tema es cuando la iglesia, la sal no sala, ya no hay nada que hacer, no hay marcha atrás, no hay remedio. La sal ya no sala, no se puede salar, no hay con qué salar la sal. Entonces, bueno, ahí eso es un claro signo de los tiempos, de que estábamos cerca del fin, y bueno, habrá que esperar que pase lo que tiene que pasar, que es la aparición del anticristo, del falso profeta, la persecución, y mirar todos estos temas, bueno, y uno encontrar consuelo y esperanza cuando lleguen estas cosas, sumado a los que ya vivimos, en que queda poco tiempo, ¿no? Que en poco tiempo viene nuestra salvación. Andrea Trujillo y Rafael Núñez les esperan los miércoles a las 5 de la tarde en la iglesia, para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la iglesia católica. Los miércoles a las 5 de la tarde, hora este, 4 Centro, 2 Pacífico. Los miércoles a las 5 de la tarde.